Es que eso es el detalle de la violencia. La violencia nos ha dejado un resentimiento entre nosotros que... ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Que viva la verdad! ¡Que viva la verdad! ¿Saben una cosa? Cada quien tiene su manera de pensar de acuerdo a experiencias, conocimientos y otros asuntos. Y nadie puede descalificar uno y el otro. Es que eso es el detalle de la violencia. La violencia nos ha dejado un resentimiento entre nosotros que ha aflorado de que cualquiera de las pasiones, que no solo con la política, sino con el fútbol, bueno, con deporte y otros detalles de eso, exacerba los ánimos y pues llegamos a un momento en donde nos actuamos de manera desesperada y herimos a otras personas. Entonces, primeramente, con consejo, pues, puede que les dé dudo y todas esas cuestiones, pero al fin y al cabo, pues, respeto a esas personas que piensan muy distinto, aunque nos parezcan o no, ya ese es algo de cada quien. Entonces, lo digo porque tuve por ahí una pequeña discusión con una persona que yo aprecio mucho y resulta y pasa de que, ¿por qué defiende tanto a Petro? Entonces, mejor dicho eso, me contó una situación muy terrible, inseguridad en un lugar, que no puedo decir, por respeto y por cariño que le tengo a ella, pero entonces el punto es que son cosas que uno dice, bueno, la entiendo, pero tampoco es bueno calificarlos el uno del otro, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!